¿Qué va, qué va? ¿No vas a poder conmigo, hermana? Te voy a levantar toda la puta boca. Eres tú quien habla poca cosa. Te vas a enterar. ¿Te lo haré en medio de qué, muchacha? Tengo hambre. Creo que llegó el acuerdo. Para, para, para. Tengo que ir a hablar con él. ¿Dónde vas? ¡Hola! Abuelito, abuelito, déjame ir al evento especial de Catón MV, por favor. No, no voy a salir aquí. Aquí solo hay niños ratas, maricones y gilipollas. Por favor, abuelo, que quiero ir a verle, porfa. Que te admito que no, que aquí solo hay mierda, basura y tonterías. Por favor, abuelo, déjame ir, por favor. Por si tanto quieres ir, me la chupas. Dale. Abuelo, esto te sabe a culo. Es que, la puta tontería. Es que tu padre, tu hermano y tu madre también querían ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!